Porque si es el terretero, yo le robo a las personas que tienen, no a las que necesitan. Mientras tanto, la policía captura piojos. Sí, piojos captura a la policía. Descuento. Dos menores de edad fueron capturados tras robar a un vendedor de caramelos con discapacidad durante un operativo del Grupo Terde en el cercado de Lima. El hecho ocurrió cuando los menores aprovecharon un momento de distracción de la víctima. Estaba la víctima mirando el celular, respondiendo aparentemente un WhatsApp. De acuerdo con el coronel Carlos López Aedo, los jóvenes delincuentes forman parte de una banda criminal conocida como los piojos de Roosevelt. Por eso les digo que la policía chapa piojos. No está chapando tiburones, no se puede chapar tiburones, no se puede chapar a las pirañas grandes. Hay que chapar piojos. Dos días antes además ya habían sido detenidos por robo, pero como es robo de menor cuantía y pasa eso, los dejan libres. Uno de los detalles más resaltantes en esta situación del robo, de la intervención de la policía, de la captura, fueron las excusas que dio uno de estos tipos tras ser capturado. Dijo, yo soy un ratero decente y le robo a las personas que tienen, no a los que necesitan. Había robado minutos antes a un señor discapacitado, que no puede moverse, que estaba en la vereda y vendiendo caramelos, pero él es un Robin Hood. Escucha. Yo te he dicho, yo cumplo mis 18 años en el ejército, pero no me agregues por todo, porque es muy famoso. Tienes por el ejército el perfil bajo. ¿En el ejército te van a conocer? No, no me importa. Edito, de Márquez Grone, para todos. Yo soy re decente. ¿Tú? Yo también soy decente. ¿Y cómo es robo? Porque soy decente retero. Yo le robo a las personas que tienen, no a las que necesitan. Y dice, soy grone, dice además. Decente, no me estés filmando, me vas a hacer famoso. Quiero perfil bajo. Llego a los 18 y entro al ejército. Sinismo increíble de este mocoso. El joven, Angelito, afirmó que solo roba para comer. Y pidió disculpas debido a que no se dio cuenta que el vendedor era un discapacitado. Escuchen. Roba para comer. Para comer. Y le pido disculpas al señor que... Es que me perdonó. ¿Tú no te sientes mal? Tú eres una persona a mi igual, indefensa prácticamente. No, sinceramente, es que el chico estaba huelteado. No lo vi bien. Y fue que le quité el celular. ¿Qué creen que ha pasado? Lo más seguro es que está libre. Dos días antes habían sido intervenidos. Y cuando le pregunto, porque es bastante larga esta conversación. Bueno, ¿tú hace cuánto tiempo estás acá? Digo, uy, jefe. Uy, varias veces. No, pero la última vez que has venido. Bueno, hace dos días. ¿Qué ocurre? Robo de menor cuantía. Ya está. Ningún fiscal se interesa el tema. Mándale a su casa. Menor de edad. Su padre, de repente tiene, de repente no tiene. Si tiene, viene y se lo lleva. Punto. Oye, pero la reincidencia. Sí, ok, ¿qué hacemos? Es menor de edad. Hay que mandarle a un centro de rehabilitación a estos centros. No hay espacios como en la cárcel. Y como es rebó de menor cuantía, ya más hacemos recuperar el celular. Y el hombre está tranquilo. Ya está. A su casa. Mañana va a volver a caer este angelito Robin Hood. Pasado mañana igual. Y vamos a estar jugando al gato y al ratón. Ratón y Jerry. Y por supuesto no vamos a resolver nunca los problemas. Y el otro asunto bien grave es el hacinamiento. Y estamos haciendo normas pensando en que no hay espacios en las cárceles. Y como no hay espacios en las cárceles y en los centros de rehabilitación juvenil, entonces la idea es que para llegar a la cárcel tienes que matar. Porque si no, si es un delito, bueno, mira, robado. Le asaltó, pero después, ok, ya entonces no. Hay nomás que vaya la calle. Tiene que ser delito muy grave, muy probado, muy demostrado, muy en flagrancia, muy fuera de ser, como lo que acabamos de contar de la niña de Pachacamac, que este tipo que si no está loco tiene que ir, por supuesto, a ponerse en la cárcel. Claro, pero se legisla de manera garantista, no para darle paz a la gente. Los legisladores no están pensando en darle tranquilidad y seguridad a la gente. Están pensando en no llenar las cárceles, porque ya no entra una aguja en las cárceles del Perú. Y claro, cómo resuelves el tema, si tu criterio no es el adecuado.